¡Suscríbete al canal! 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 Estamos aquí en la Azotea de mi casa ¡Suscríbete al canal! Y estamos viendo porque acaba de pasar un fenómeno ovni por allá arriba Entonces no sabría decirles exactamente cuál fue el fenómeno que acaba de pasar Pero la verdad es que nadie sabe, nadie supo, nadie sabrá Tenemos imágenes exclusivas del fenómeno ovni que acaba de pasar A ver, vamos a verlas ¿Qué tranza banda? Ya me vine a dar el rol, séquense las caguamas, cámara, ahí nos vemos Y pues bien, ese fue el fenómeno ovni que detuvimos hoy en la mañana Muchos lo alcanzaron a ver, muchos no lo alcanzaron a ver, pero ese fue un fenómeno ovni Y no solamente están de acuerdo conmigo que vemos puros programas así, pero eso no es todo ¿A poco hay más? ¿Al huevo que sí hay más? Oye, espera, ese lo tenía que decir en el video anterior Y es que también en la televisión vemos películas, y no me quiero referir a este tipo de películas ¡Oh Dios mío, ahí viene un zombie! ¡Muérate, masito! ¡Oh Dios mío, esto no funciona! Esas películas están chingonas, pero yo no me refiero a esas, me refiero a las mamonas que salen Como por ejemplo... ¡La pulquería! Amores perros ¡Lo que callamos las mujeres! Nah, no es cierto, esa ni es película Es que las películas extranjeras siempre van a ser las más chingonas Y las mexicanas, ¿qué pedo? Ah, eso sí, la única chingona es... Hijazo de mi vidaza, ¿cómo has estado, mi niño? ¡Ay, qué chulo, mi hijazo! ¡Ay, hijazo de mi vidaza! ¡Qué amigos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video! Espero que este video los haya divertido y que haya sido de su agrado Si fue así, denle manita arriba Y si son nuevos, por favor, suscríbanse aquí abajo También no olviden compartirlo con todos sus amigos, me harían un gran favor Aquí abajo les dejo redes sociales, ya saben, como siempre Así que amigos, no se aguenten, yo soy Alexito Tendo, con el puño en alto amigos ¡Nos vemos, hasta la próxima!